Con la que tal familia presentamos aquí en el Metropolitán Hay un poco de movimiento, parte de las fans Manuel José Nos queremos que sean nuestro yernos Con nuestro pariño Algo bueno, algo bueno Algo bueno, algo bueno Algo bueno, algo bueno Algo bueno, algo bueno Algo bueno, Manuel José Chiquitibum, a la bimbomba Chiquitibum, a la bimbomba A la bio, a la bao, a la bimbomba Manuel, Manuel José Ra, ra, ra ¡Bravo! ¡Bravo! Amelia, pues estamos aquí Afuera del Metropolitán La compañera de Foro TV ¿Sí? 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 Gracias.